Perdón. Bien, vamos a empezar con la unidad 11, que es equilibrio y elasticidad, en el cual vamos a unir unidad 4 y 5, que es aplicaciones de leyes de Newton, pero solamente la primera ley es para equilibrio, y la elasticidad, que es la parte de la física, que me permite saber cómo se comportan los distintos materiales cuando yo los cargo. ¿Sí? Hacer un resorte, cómo se comportan algunos materiales. Primero vamos a ver las condiciones de equilibrio, vamos a repasar qué era el centro de gravedad, vamos a hacer algunas resoluciones de problemas de equilibrio, y después vamos a ver los esfuerzos de tensión y módulos de la física. ¿Sí? Entonces, como yo tengo un cuerpo en el plano, ¿cuántos posibles movimientos tiene un cuerpo en el plano? Tres posibles movimientos. Imagínate un cuerpo cualquiera, ¿sí? Lo que puede hacer este cuerpo es trasladarse en esta dirección, en esta dirección, pero a su vez puede rotar. ¿Sí? Entonces, para que esté en equilibrio significa que tanto en la dirección en X, en la dirección en Y, o la rotación en Z, ¿sí? sean cero. Es decir, que esté en equilibrio, y que la sumatoria de fuerzas en X, en Y, si estoy en el plano no tanto, bueno, si estoy en el espacio, son seis posibles movimientos en los tres ejes, es decir, yo tengo un cuerpo con volumen, lo que va a pasar es que el cuerpo se puede mover lo que se llaman seis posibles movimientos. En X, en X, en Y, en Z, y además, el cuerpo puede rotar a lo largo del eje Z, rotar alrededor del eje X, y rotar a lo largo del eje Y. Entonces, son seis posibles movimientos. Entonces, voy a tener torques en X, torques en Y, torques en Z, fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en Z. Pero, la mayoría de las cosas, sobre todo en la parte mecánica, se trabajan en el plano. Es decir, que está poco y nada se va a ver, ¿sí? Que se va a trabajar en el plano. ¿Qué significa? Que vamos a ver que las fuerzas en X y en Y sean cero, y que los torques en Z sean cero. ¿Sí? El centro de gravedad, ya lo habíamos visto, ¿sí? El centro de gravedad es igual que el centro de masa, con la diferencia que ahora lo hacemos a través de los torques. Es decir, que multiplicamos por la gravedad, ¿sí? El torque de la masa 1 es igual al peso por R1, producto vectorial, y es igual por el teorema de Bariñón a la masa total por la gravedad. Entonces, como yo tengo las masas totales y la gravedad en todos los términos, la gravedad la puedo simplificar, ¿sí? Y obtengo la misma ecuación que habíamos visto en la unidad 9. ¿Sí? El centro de gravedad, por ejemplo, ¿dónde tiene que caer de esta, de entre esta persona, de Tito, y el centro de masa combinado con la tabla para que esto no se caiga, porque está apoyado sobre dos caballetes? Lo que tengo que lograr es que el centro de masa, el centro de gravedad, caiga como mínimo entre dos caballetes, porque el centro, el centro de gravedad combinado de la persona y el tablón cae fuera, se me va a girar. Entonces, ¿qué voy a tenerlo? Tengo que aplicar un punto de equilibrio, o sea, tengo que elegir un sistema de referencia. Entonces, puedo elegir este punto donde yo voy a hacer sumatoria de torques, ¿sí? Así. sumatoria de fuerzas en X igual a cero porque no tengo en X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a voy a tener la normal del caballete 1, ¿sí? La normal 1 de este cuerpo, la normal 1, más la normal 2, menos el peso de la tabla, M mayúscula por G, menos la masa de Tito, M por G, ¿sí? y después voy a tener sumatoria de torques en Z que va a ser igual a cero. Y va a ser igual a quién? A la masa de el del centro de la masa de Tito por G por esta distancia, ¿sí? Por esta distancia, desde ahí. ¿Qué cuánto vale? Si yo tengo, que son 6 metros, le quito 1,5 me queda 4,5, ¿sí? 4,5 dividido 2 porque lo divido en 2, ¿sí? Me quedan 2,25 de cada lado. Entonces, 2,25 más 1,5 me va a quedar que es de 3,75, ¿sí? El torque de Tito, ¿sí? Más la masa del tablón de la tabla por G por 0,75 metros que es la distancia que tengo acá. Y eso tiene que ser igual a la resultante, ¿sí? O a la normal que yo tengo, ¿sí? Esta normal que tengo acá. O tiene que ser igual, perdón, no es a la normal. Es igual por el teorema de Bariñón es igual a la masa total, es decir, a M más M por G multiplicado, ¿sí? ¿Por qué distancia? Yo quiero que el centro de gravedad caiga, como repetimos, entre este punto y este punto. Si el centro de gravedad combinado cae acá afuera, es lo que pasa por ahí cuando estamos sentados en una mesa de un bar o de algún cumpleaños o un tablón que por ahí no está fijo el tablón a los caballetes y alguien apoya los codos, ¿qué pasa? ¿Vuela todo? ¿O no? Claro. Entonces, lo que yo quiero es que como mucho el centro de gravedad caiga acá, sobre este caballete. Es decir, a 0.75 menos. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer acá ahora es despejar la masa de T. ¿Sí? M lo tengo M son 90 kilogramos. ¿Sí? Esta es la masa de Tito. Le vamos a poner MT para que no se confunda con el metro. 90 kilogramos más MT. Entonces, de aquí despejo cuánto vale la masa de Tito. ¿Sí? Es decir, la masa de Tito y aparte, fíjate que tengo G en todos lados. G, G, G. Por lo tanto, me elimino un término y me quedo con esto. Entonces, la masa de Tito va a ser igual a 3.75 metros menos 0.75 metros porque paso, hago la distributiva, ¿sí? Y paso este para acá y esto lo paso para acá. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Sí, sí. La masa de Tito por eso, menos 0.75. Bien. Sí, estoy bien. Menos 90. Es que me va a quedar, no me puede... Va a cancelar los 90. Por eso, no puedo cancelarla más. Me la he echado acá. No, no es 0.75 acá. Este es 1.5. Donde está el centro de gravedad respecto de este punto es 1.5 metros. ¿Sí? Ahora sí. Menos 1.5. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, me va a quedar que es igual a 90 kilogramos. Ahí está. 90 kilogramos por 1.5 menos 0.75. Ahora sí. Entonces, me podía cancelar la masa. La masa de Tito iba a ser 0. va a ser igual 3.75 menos 1.5 es 2.25 me va a quedar igual a 90 por 0.75 dividido 2.25 metros. 90 por 1.75 dividido 2.25 me queda que la masa de Tito como mucho puede ser de 30 kilogramos. ¿Sí? Yo necesito un sistema de referencia para que se me mantenga tomar distancias básicamente. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio en el cual para calcular cuánto vale la fuerza de cada uno. ¿Sí? Me dice que una revista especializada les dice que informa que un auto deportivo tiene 53% de su peso ubicado sobre su rueda delantera y el 47% en las ruedas traseras. Me dice que la distancia entre ambos es de 2.46 metros y les dice que la fuerza normal total sobre la rueda delantera por lo tanto es de 0.53 y la trasera 0.47 de omega donde omega es el peso total. ¿Qué tan adelante del eje trasero va a estar el centro de gravedad del automóvil? Lo que vamos a hacer es lo que hicimos recién. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos recién. Vamos a hacer sumatoria de torques en Z respecto del punto 1 acá del R sobre 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 este punto que va a ser igual a ¿a quién? A W por XG le vamos a llamar de donde está ubicado el centro de gravedad este. Tengo que adoptar un sentido de giro donde el libro toma que este es positivo ¿sí? Sumatoria de torques perdón al revés lo estoy tomando acá pero lo tomo al revés entonces esto me va a quedar que es negativo menos el peso total por X más G por XG más 0.53 de W por 2.46 ¿sí? ¿qué sería XG? XG la distancia ahí la coto es la distancia que hay desde el eje Y hasta el centro ah bien ¿sí? esto sería XG la distancia que hay desde la rueda trasera al centro de gravedad del sistema o LSG perdón ahí lo está cotado es mi costumbre perdón sería LSG para adoptar lo mismo que el libro ¿sí? LSG entonces aquí digo que LSG va a ser igual como tengo W en los dos lados y esto está en equilibrio es decir que este está quieto el auto está quieto si no se rompería ya estaría cayendo el W lo puedo simplificar entonces LSG es 0.53 por 2.46 metros ¿sí? esa es la distancia de donde está ubicado el centro de gravedad respecto de la rueda trasera ¿sí? sí 1.3 metro bien es decir 1.3 metros respecto de la rueda trasera ¿sí? esa es una aplicación de equilibrio vamos a ver otra vamos a ver otra que es este ejercicio les dice que hay un caballero Sir Lancelot que está trabajando está tratando de rescatar a a su enamorada ¿sí? y dice que está trepando una escalera de 5 metros de longitud que pesa 180 años Lancelot pesa 800 Newton y se detiene después de subir un tercio de la escalera la base de la escalera descansa en una cornisa de piedra horizontal y se recarga del otro lado en un pozo en equilibrio contra la pared vertical que no tiene fricción a causa de una gruesa capa de muslo es decir que aquí no hay fricción aquí sí pero aquí no ¿está claro? acá no hay fricción en el piso sí hay fricción la escalera forma un ángulo de 53 grados con la horizontal siendo así la hipotenusa un triángulo rectángulo de 3, 4, 5 es decir que para tener 90 grados acá y estos 5 acá tengo 3 metros y acá tengo 4 ¿sí? les dice calcule la fuerza normal y de fricción que actúan en la base de escalera acá luego calcule el coeficiente de fricción estático mínimo para que si Lancelot no caiga en la fosa de agua y calcule la magnitud de dirección de la fuerza de contacto que actúa en la base de escalera como yo tengo acá musgo cuando yo estoy apoyando la escalera sobre la pared la pared pura y exclusivamente va a reaccionar con una dirección normal a la pared ¿sí? el punto 1 acá en el punto A entonces como la escalera nosotros queremos que esté quieta ¿sí? queremos que la escalera esté quieta y si el Lancelot obviamente si son ustedes tienen que esté quieto para no caerse entonces ¿qué tengo? que el equilibrio que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser cero y la sumatoria de torques respecto de cualquier punto tiene que ser cero ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? sumatoria de fuerzas en X reemplazo hago diagrama de cuerpo libre reemplazo la escalera por una línea reemplazo el peso de la escalera por su ubicación reemplazo a Sir Lancelot por un peso que está aplicado en ese el daño ¿sí? y acá está actuando la fuerza de fricción y además está actuando la normal 2 ¿sí? entonces ahora lo que hago es sumatoria de fuerzas en X es igual a Fs que va a estar en X que va a ser positiva menos este peso cuando la escalera por arriba ¿sí? y no tengo ninguna otra fuerza luego en Y yo tengo que está actuando ¿quién? la normal 2 o la reacción del piso 2 hacia abajo en Y en este apoyo no tengo nada ¿por qué? porque hay musgos no hay fricción la fuerza de fricción acá arriba no hay y tengo el peso de la escalera y el peso de una persona que está a un tercio de la longitud es decir que si está a un tercio de la longitud como yo tengo 3 metros acá va a estar a un metro del eje ¿sí? si tengo la normal menos 800 menos 180 ¿sí? es decir de esta ecuación yo puedo calcular que FS va a ser igual a la normal 1 ¿sí? y la normal 2 está aguantando todo el peso vertical es igual a 980 N la suma de 800 más 180 ¿sí? y sumatoria de torque es igual a 0 ¿qué voy a hacer en torque? ¿quién me está generando torque respecto al punto B? ¿la normal 2? no ¿la fuerza de fricción S? tampoco porque pasa por el punto es decir y como tengo el sistema el sentido antihorario es positivo voy a decir que la sumatoria de torque es en Z ¿el peso? el peso también si me genera me genera torque ¿sí? sumatoria de torque es en Z respecto al punto B va a ser igual ¿a quién? a la normal 1 por 4 metros ¿sí? acuérdate que el torque es igual a la fuerza por su brazo de palanca entonces si yo estiro la recta de acción de la normal 1 la menor distancia que hay entre la normal 1 y el punto de giro es esta distancia que son los 4 metros si no lo que tienen que hacer es el producto vectorial de N1 vectorial el vector posicioné ¿sí? por eso que son 4 metros menos el W de Silvancelot por 1 metro porque es esta distancia ¿sí? menos el W de la escalera por 1.5 metros ¿sí? la distancia es 1.5 metros ¿sí? entonces de aquí yo voy a decir que la normal 1 va a ser igual a ¿quién? a 800 newton que es el peso de la persona por 1 metro más porque paso todo esto para el otro lado ah, perdón esto es igual a 0 no olvide ponerlo porque está en equilibrio paso todos estos términos negativos los paso positivos más 180 newton por 1.5 metros no sí 1.5 metros dividido 4 metros ¿sí? así que me queda 267.5 267.5 ese es mi normal 1 como tengo la normal 1 la fuerza de fricción es igual a quién a la normal 1 es decir que la fuerza de fricción es 267.5 newton ¿sí? volviendo y aquí obtengo todas mis variables ¿sí? siempre vamos a empezar a hacer ejercicios de esto donde van a aplicar siempre estas tres fuerzas sumatoria de fuerza en X suma las fuerzas en X sumatoria de fuerza en Y y el momento lo que siempre van a tener que elegir es el punto sobre el cual van a tomar momento tiene que ser el que mayor incógnita tenga es decir ¿por qué me conviene el B y no el A? porque si elijo el punto este yo elimino una sola incógnita y cuando haga sumatoria de torque respecto a este punto se me van a meter dos incógnitas ¿sí? entonces la idea de la sumatoria de torques es eliminar la mayor cantidad de incógnitas entonces elegir siempre el punto donde tenga mayor cantidad de incógnitas como acá yo tengo dos incógnitas este punto es el que me va a mí salvar y puedo calcular directamente N1 ¿sí? después me pide calcular el coeficiente de fricción cinemática eso ya es repasar un poco unidad 5 yo tengo que la fuerza de fricción Fs es igual a ¿quién? a la normal 2 en este caso por mu S entonces mu S va a ser igual ¿a quién? a Fs dividido dividido la normal 2 ¿sí? es decir que es igual a 267.5 N dividido 980 N 0.3 0.3 N 0.3 0.3 es decir que necesito un 0.3 para arriba para no caer ¿sí? es decir que si aplico coeficiente de fricción yo necesito que en la escalera en la parte de abajo sobre todo tenga muy buena fricción y además que la escalera no esté muy inclinada porque si ustedes inclinan mucho la escalera este ángulo lo que va a provocar es que el torque sea muy grande de estos dos entonces me va a provocar que la fuerza de fricción necesaria aquí me va a hacer crecer la normal 1 entonces la fuerza de fricción que voy a necesitar es muy grande ¿sí? entonces cuidado con poner la escalera muy 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 inclinada hacia abajo mientras más parada esté la escalera mejor es no mucho porque me voy a ir ¿sí? es una de las conclusiones que podemos sacar de este ejercicio bien y vamos a ver conceptualmente pues lo vamos a aplicar en ejercicio ¿se acuerdan que habíamos visto por ley de Hooke en el resorte? que cuando un material se le aplicaba un esfuerzo al resorte el resorte se estiraba una constante bueno el acero a cualquier material hay una particularidad que cuando se comporta elásticamente es decir que no sufre deformaciones se comporta como un resorte con las mismas propiedades que vimos en el resorte en la unidad 7 es decir que va a haber una constante que le voy a llamar ahora no casi sino módulo electricidad donde yo voy a tener una deformación un alargamiento cuando yo le aplique una carga y esta deformación va a estar en función de esta constante de la constante del matem ¿sí? es decir este módulo se llama módulo de Young ¿sí? que es el coeficiente de elasticidad el módulo de elasticidad que tiene que es el que me mide una particularidad que es el esfuerzo de tensión ¿qué es fuerza sobre área? ¿por qué? el esfuerzo sobre área es a mí lo que me está diciendo qué tan cargado está aplicada una pieza ¿sí? que es fuerza sobre área y después yo tengo una deformación por tensión que es igual a el delta L sobre Lc ¿sí? es este esfuerzo sobre deformación entonces si yo divido el esfuerzo fuerza sobre área dividido la deformación delta L sobre L0 yo voy a obtener el módulo de Young que es esta fuerza ¿sí? después para aplicar esta fórmula les van a decir una fuerza y una particularidad es que la fuerza es perpendicular al área que está aplicando ¿sí? acá tiene un ejemplo les dice un cable de acero de 2 metros de longitud y un área transversal de 0,3 centímetros cuadrados del cable se cuelga un extremo de una estructura de 50 550 kilogramos masa del cable la parte de abajo del cable ¿sí? entonces yo voy a tener un cable y aquí abajo se va a colgar algo ¿sí? aquí arriba voy a tener el techo entonces aquí voy a tener un peso que es m por g 550 por g entonces la fuerza que va a estar soportando el cable ¿sí? va a ser igual al peso a 550 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo ¿sí? entonces la fuerza perpendicular es igual al peso que la que está soportando el cable igual que la soga entonces el esfuerzo va a ser igual a 550 por 9.8 5.390 sería 5.390 Newton dividido 0.3 centímetros ¿sí? es decir que puedo hablar de 0.3 centímetros cuadrados dividido 100 dividido 10.000 para pasarlo a metros cuadrados ¿sí? sí está bien me queda dividido 3 por 10 a la 5 3 por 10 elevado a la menos 5 ¿sí? metro cuadrado se queda de 179 punto 666 sí así por coma le voy a poner coma 67 por 10 a la 6 pascales pascales ¿sí? ¿qué es el pascal? el pascal es una unidad de medida en el cual es una unidad de presión que es igual a Newton sobre metro cuadrado ¿sí? es decir es como tenía el Joule que era Newton por metro el pascal es Newton sobre metro cuadrado ¿sí? es eso después me pide calcular la deformación y el alargamiento ¿cómo voy a calcular el alargamiento? en la deformación de la ley de la ley de Jung yo tengo ya el esfuerzo que es esto entonces yo tengo que la deformación ¿sí? es igual ¿a quién? al módulo de Jung ¿sí? que tenía antes la fórmula perdón a la deformación es igual al esfuerzo sobre el módulo sobre el módulo de Jung ¿sí? bueno lo tengo acá al lado es igual entonces a 179.67 exponencial 10 a la 6 dividido y lo busco en el libro el módulo de la 20 por 10 para el acero es de 20 por 10 a la 10 pascales ¿sí? 20 por 10 a la 10 pascales ¿sí? ¿cuánto te es? 8.98 35 por 10 a la menos 4 8.98 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 bien entonces ahora esa es la deformación y para calcular el delta L es igual a la deformación multiplicado por el L el L0 es igual entonces a 8.98 por 10 por 10 a la menos 4 multiplicado por 2 metros 2 metros o si querés 200 centímetros ¿sí? para que sea una unidad un poquito más legible 0.18 centímetros 0.18 centímetros es decir que se estira fíjate no llega a 2 milímetros la deformación ¿sí? un alambrito muy chiquitito se está estirando 2 milímetros solamente cuando le estoy cargando 550 kilos fuerza ¿sí? claro esta unidad de esfuerzo a mí también me permite determinar y saber porque esto está tabulado si el cable se va a romper o no es decir porque así como yo tengo la tabla para el módulo de Young también tengo una tabla donde me dice mira el acero distintas características la resistencia la resistencia exactamente que está dada en pascales es decir está dada en realidad en megapasca ¿qué va a ser una resistencia máxima? claro una resistencia o va a ser una ahí vamos a ver lo que es es decir el cable por ejemplo hay un catálogo de cables la mani PH que son muy buenos donde hay cables que aguantan 210 21 kilos por milímetro cuadrado que son 210 megapascales ¿sí? entonces este cable fíjate que son 180 podríamos decir megapascales ¿sí? así que está trabajando muy al límite de su rotura si le aplico un poquito más de carga va a llegar a su rotura se corta exactamente así que por lo pronto no se va a cortar ¿sí? este valor de esfuerzo está tabulado también y lo puedo determinar de si bueno para el aluminio para el latón para cada tipo ¿sí? entonces con este esfuerzo yo puedo calcular si se va a romper o no mi cable en este caso no se rompería hay uno que está en 195 megapascales ahí sí ya estaríamos muy cerquitos y ahí uniendo uniendo resistencias o sea uniendo cables aumentás también la resistencia al peso ¿o no? claro lo que haces en realidad aumentás la sección del cable directamente o sea vos acá el problema es que tenés una sección muy chiquitita o sea vos tenés tipo radio pero ahí por ejemplo si ponemos si ponemos dos cables que tengan una distancia entre sí o sea que haga un ¿cómo es? un centro de gravedad sí ahí calculamos lo de recién y si va a soportar un mayor peso como vos decís agregarle un cable acá claro el mismo cable claro un mismo cable que de un centro de masa es una es una es una posibilidad aumentar el número de cables o lo que pueda ser este va a tener un radio este cable si lo lo calculás el radio es igual a la raíz de el área dividido pi si vos calculás esta área 0,3 dividido pi y calcular la raíz cuadrada te va a quedar de 0,3 centímetros casi lo mismo ¿si? básicamente un poquito más es decir que estamos hablando de 3 milímetros o sea un cable de diámetro de 6 milímetros más o menos entonces lo que puedes hacer en realidad es comprar cambiar el cable y en vez de ponerlo de 6 milímetros lo pones de 8 de 10 de 20 50 milímetros entonces aumentas mucho el área por lo tanto bajas este valor y te alejas de la rotura ¿me explico? perfecto si, si, si si era más que nada para ver también si aplicando por ejemplo lo que vimos recién se podía o equiparar o evitar un poco también el tema de la rotura claro, o sea vos lo que estás haciendo cuando agregaste un cable es que estás aumentando dividiendo la carga o aumentando la sección claro lo que estás haciendo es aumentando la sección porque estás poniéndole el doble de sección de cable por lo tanto esta tensión y ahí sería 2 por A ¿cómo? 2 por A exactamente y ahí sería 2 por A claro o la fuerza dividido 2 es lo mismo bien la otra como te digo si no es directamente aumentas el área y sí más rectivo menos calco claro gracias profe bien después va a pasar lo mismo con volumen en este caso eso es lo que lamentablemente pasó con el con el Arra San Juan donde vos tenés un volumen con una presión externa y debido al volumen a la fuerza externa que genera una presión la presión es fuerza sobre área lo mismo solamente que es un volumen descluido no puede ser un globo o un submarino en este caso donde tengo que la fuerza siempre de la presión va a ser normal al área y me va a provocar una disminución de volumen si quieren pueden hacer el ejemplo agarra una bombita la inflan la meten dentro de un balde y van a ver que su volumen va a reducir porque la presión dentro del fluido del agua va a ser más grande que en el aire entonces se achica entonces voy a tener la presión y voy a tener una deformación por volumen que siempre la deformación por volumen va a ser contrario cuando la presión es positiva si la presión es mayor paso de una presión a una presión mayor el cambio de volumen es contrario por eso es que aparece un negativo ¿qué quiere decir? que yo estoy en la presión atmosférica en el aire la meto dentro del agua la presión aumenta o sea que el delta P va a ser positivo pero ¿qué va a pasar con el globo o la bombita? su volumen final va a ser más chico entonces va a ser un número negativo por lo tanto por eso es que aparece un negativo nada más ese signo negativo es para que el módulo sea positivo y también está tabulado ¿sí? y después aparece el esfuerzo de corto si se halla dura la tijera ¿sí? donde yo tengo una fuerza paralela yo tengo un papel ¿sí? yo puedo imaginar yo tengo un papel ¿sí? acá y aquí le voy a aplicar una fuerza de una tijera ¿sí? entonces que se me va a provocar un deslizamiento ¿ha visto que cuando la tijera tiene poco giro está abierto el papel tiende a morderse ¿sí? cuando viene la tijera si la tijera está muy separada el papel hace esto y no se corta lo muerde y se da en cambio cuando los filos están muy próximos cuando están bien pegaditos lo corta directamente es el producto de si sale entonces este es el esfuerzo de corto lo mismo que tenía recién la fuerza ahora va a ser paralela a esta área a este cuadradito y la deformación va a ser igual a lo que se movió x respecto de la altura la distancia entre los entre entre las cuchillas ¿sí? y el módulo de corte es el esfuerzo del corte y el esfuerzo este mucho no se usa ¿sí? ahí lo podemos después calcular con esto ahora ¿sí? y después una particularidad para terminar ahora es lo que se conoce como la elasticidad y la plasticidad ¿qué es la elasticidad? el acero o algunos materiales se llama trabajan de forma elástica cuando yo le aplico una carga al cable de recién voy a hacer vertical cuando al cable de recién yo le aplico una carga así y a este cable ¿sí? le estoy aplicando un esfuerzo este cable lo que va a provocar es que se va a estirar es lo que vimos ¿sí? se va a estirar un poquito al estirarse un poquito se deformó y luego se dice que se comporta de manera elástica así cuando yo ya después le quito las cargas el material vuelve a su longitud original ¿sí? vuelve a su longitud LC si cuando yo le aplico esta carga y luego el material sufre una pequeña deformación o sea que quedó estirado es que no trabajó en el límite en la parte elástica sino que trabajó una deformación plástica es decir como un plástico yo ahorita que lo doblo y queda deformado ¿sí? entonces esta es la zona de comportamiento plástico ¿sí? entonces comportamiento elástico es cuando el esfuerzo no supera un valor que también está tabulado el esfuerzo el esfuerzo sobre área en el cual no supera este valor que está tabulado ¿sí? cuando supera este valor el material que se gráfica así esto es una gráfica tensión de esfuerzo de deformación cuando pasa el esfuerzo de este valor que está tabulado normalmente para un acero común dulce conocemos anda alrededor de 230 megapascales ¿sí? no perdón 23 megapascales espero que no tampoco llegue profe a la rotura ¿verdad? no no llega a la rotura acá es donde se rompe acá arriba ¿has visto? ¿has doblado alguna vez el alambre? sí cuando lo doblaste mucho y lo soltaste volvió a estirarse originalmente el largo recto como estaba antes no no entonces lo que hiciste es que lo deformaste hasta un cierto punto C como este caso y luego cuando vos lo soltaste le quedó esta deformación permanente así quedó doblado ¿se entiende? sí, sí en cambio al alambre si vos lo estirás un poquito nada más le aplicás una pequeña carga y luego lo soltás no va a deformarse el tema es que las deformaciones son muy pequeñas ¿por qué? porque si te fijás con esto termino para una deformación tal yo tengo este valor ¿sí? y el módulo de Young es igual a quién? al esfuerzo dividido la deformación ¿o no? y si yo digo esfuerzo dividido de deformación ¿es igual a quién? a cateto opuesto sobre cateto cateto opuesto sobre cateto adyacente ¿o no? ¿sí? es decir ¿qué es igual a quién? si este es el módulo de Young es igual a la tangente la tangente de phi ¿sí? es decir que la tangente de phi es 20 por 10 a la 10 ¿qué ángulo es phi? va a ser la inversa de ese número phi es igual a la inversa de esta tangente ¿no? sí ahí lo he usado es igual a la inversa de la tangente de 20 por 10 a la 10 90 no no es 90 ¿no? casi 90 en realidad a ver hagámoslo con otro número poner el dividido 2.100.000 vamos a cambiar de unidades 2.1 89.99 por 10 a la 10 ¿sí? vamos a cambiar de unidad vamos a pasar de pascales a kilogramos sobre centímetro cuadrado en lo mismo o sea que es fíjate 89.9999 grado ¿cómo graficás esto? casi 90 casi es 90 o sea si te fijás es tan grande que la calculadora no registra o sea tendrías que si vos lo haces uno en Excel sí vas a ver que es 89.999999 y al infinito va a ser 9 ¿sí? es decir no llega a 90 la calculadora te lo redondea 90 porque no los dígitos no le alcanzan de los 9 ¿sí? entonces vos imaginate que cuando vos le apliques una deformación elástica nunca va a volver al cuando vos le apliques un esfuerzo que no pase este punto o sea que la línea en realidad es esto sí o sea la línea es esto yo tengo el eje lo voy a hacer un poco exagerado el ángulo porque en realidad es 90 o sea imaginate vos cuando yo le aplique una carga acá ahí y esta es la deformación ¿qué deformación va a tener si esta línea es prácticamente 90? ¿qué distancia voy a tener acá? mínima nada entonces vos por eso es que aparentemente no se deforma vos le estás aplicando un esfuerzo y se ha deformado muy poquito vos pensás recién que en un alambre de 2 metros de longitud se estiró 2 milímetros o sea vos fíjate elegí algo de 2 metros y sumale 2 milímetros no llegó a 2 milímetros entonces la deformación es tan pequeña que casi no la no la percibimos ¿sí? o sea que esta zona prácticamente cuando está cargada y descargada no se ve a menos que sea muy grande la pisa ¿sí? sí sí así que bueno eso sería más que nada después lo repasamos de vuelta pero el comportamiento elástico es cuando yo le aplico un esfuerzo y después de descargarlo vuelve a su posición original cuando y comportamiento plástico es cuando yo lo sobrecargo paso un límite de proporcionalidad de punto B en el cual después de descargarlo saco la carga me va a quedar un pequeño una pequeña deformación remare ¿sí? sí bien ¿alguna duda? que me ha quemado la mente no, no todo perfecto está un poco más más fácil bien sí lo otro es muy abstracto el ojo es muy abstracto sí pero bueno es un modelo matemático que me describe qué es lo que le está pasando sí no es más que nada en cuestión de práctica claro en realidad después es madurarlo pero la idea de quiróscopo es que lo vieran primero el fenómeno para después lo que me lo describe el modelo matemático es ese de manera eficiente ¿sí? no vi si en el calculo que en el libro hay ejercicios pero hay algo de quiróscopo tampoco no debe ser mucho tampoco sí no hay muchos ejercicios estamos hablando de física 1 donde te estamos presentando un concepto bien vos pensá que por ejemplo yo estoy en ingeniería electromecánica y hasta quinto año ves fenómenos de física 1 aplicados o sea nosotros en la unidad 14 vamos a ver mecánica de fluido y las ecuaciones básicas que vemos de mecánica de fluido en mecánica de fluido como materia anual se basan en lo que estamos viendo en física 1 ¿entendés? o sea que estás viendo la puntita del iceberg de cada tema es una presentación estamos en física 1 estamos presentando diciendo miren este es el tema ¿sí? de ahí en más a medida que vas avanzando vas a profundizar ¿sí? así que esto obviamente yo estoy en la materia que se llama estabilidad y esto es en la aplicación de física 1 de elasticidad es todo un año la unidad 11 es todo un año en estabilidad de segundo año de electromecánica fíjate o sea lo que te estoy explicando hoy es como decir mira existe esto nada más ¿sí? hay un mundo después de perfecto así que bueno nos estamos viendo el martes listo profe nos vemos hasta la próxima